Muchas gracias Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a La Cero por la invitación que nos hizo para estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a las personas que ya se han inscrito, alrededor de 46, 50 personas que ya se inscribieron y que tengamos la oportunidad de platicar lo que es Altos Hornos de México. Altos Hornos de México es la empresa ciriúrgica mexicana más importante del país, en México, y estamos trabajando a un ritmo de 5 millones de toneladas. Opera una industria desde la extracción de mineral de hierro y carbón hasta la manufactura del acero, es decir, es una industria integrada. Produce principalmente productos planos, lámina arrolada en caliente, placa, lámina arrolada en frío, hojalata y lámina cromada. Cuenta también con facilidades para los perfiles estructurales. Como les decía, estamos ubicados en el norte del país, en la ciudad de Monclova, Coahuila, aproximadamente a 200 kilómetros de la ciudad de Monterrey, que es el principal centro industrial del país y es nuestro principal destino de nuestros materiales. A la frontera con los Estados Unidos nos separan 250 kilómetros y esta también es una zona importante para nuestros productos finales. Como les decía, trabajamos a un ritmo de 5 millones de toneladas de acero líquido y contamos con una plantilla laboral de más de 23 mil trabajadores, considerando a los trabajadores de minas también. Trabajamos grados y especificaciones que cubren toda la industria de la construcción, recipientes a presión, fabricación de maquinaria, cargos de ferrocarril y contamos en cuanto a la placa, trabajamos aceros de medio, bajo y alto carbono, aceros para recipientes a presión, como les comentaba hace un momento, aceros estructurales y para la fabricación de tubería. Dentro de los aceros estructurales destacan principalmente el famoso acero A36, el acero 572 grados 50 y el grado 709, grado 50. Esos son los principales aceros estructurales que nosotros como altos hornos estamos ofreciendo al mercado. En cuanto a la placa o chapa, fabricamos espesores hasta de 2 pulgadas y anchos de 120 pulgadas, en largos hasta de 500. Si les quiero hacer aquí un comentario adicional, acabamos de inaugurar un nuevo taller que es el normalizado. Tenemos el proceso de normalizado de la placa que nos permite cubrir nuevos mercados y nuevas necesidades de nuestros clientes. Este normalizado tenemos una capacidad de 300.000 toneladas año y va destinado a productos como torres eólicas, como ferrocarriles y como materiales para barcos, para la fabricación de barcos. Dentro del laminado caliente trabajamos espesores hasta de 3 cuartos de pulgadas, en anchos hasta de 96 pulgadas. Y este material va destinado principalmente a perfiles, para hacer la tubería de conducción, puede ser un acero resistente a la corrosión atmosférica, aceros para la fabricación de piezas automotrices, igualmente también cubrimos parte de ese mercado. Otros aceros comunes dentro de la placa y la manuelada en caliente, hago énfasis en los productos de placa y lámina, porque son los que van más en el destino del sector de la construcción, que es el que nos trae en este momento aquí con ustedes. Pero quiero mencionarles que fabricamos de forma muy regular aceros en API, de grado 52 hasta el X70. Fabricamos un estructural de API 2H50, que es especial para plataformas marinas, adicionalmente los de mediana resistencia y de baja temperatura del 516-70, el 285 y el acero A131, especial para la fabricación de barcos. En este sentido le podríamos decir que es aceros que van normalizados y tenemos un amplio mercado actualmente en el país. En productos largos, productos laminados no planos, AMSA es actualmente productor desde 1974, productor de estos perfiles. Trabajamos a un ritmo aproximadamente de unas 300 mil toneladas año de estos materiales. Fabricamos la viga I, que es un perfil rectangular IR, canales y ángulos de lados iguales y de lados desiguales. Como saben todos ustedes, el material para la construcción en cuanto a perfiles estructurales nos va a permitir hacer un montaje más rápido, contar con cimientos pequeños, menos costosos, desempeño superior en movimientos sísmicos, que estamos nosotros aquí en México en algunas zonas importantes con esos movimientos, al igual que algunos países en Sudamérica. AMSA produce actualmente dentro de los productos largos, vigas IR desde 6x4 en 13 kilos, son 19 libras, y vigas hasta de 18x7,5 en 105 kilos. En canales fabricamos de 10 y de 12 pulgadas. Fabricamos en acero 570 grados 50 y en acero ASTM A992. Estos aceros tienen un FI de 3515 kilogramos por centímetro cuadrado y una resistencia a la tensión de 4570 kilogramos por centímetro cuadrado, cumpliendo con las normas de ASTM. Algunas ventajas que ustedes de sobremanera las deben de conocer para la construcción con acero, destacan, pues que cuentan con unas estructuras más ligeras, cubre grandes claros, construcciones más altas, tienen gran facilidad para el montaje y desmontaje, sistema de construcción muy limpio, nos permite tener construcciones más altas, más esbeltas. Contamos dentro de altos hornos con certificaciones que de alguna manera el mercado nos ha obligado tener para poder garantizar nuestros productos. Y tenemos la norma ISO 14000, que es una de protección al ambiente. Ustedes saben que la industria cirúrgica es una industria con un alto índice de contaminación, sin embargo nosotros, como altos hornos, nos podemos sentir muy satisfechos de tener una norma ISO 14000, porque se ha invertido mucho en este renglón en la industria, contando con equipos anticontaminantes, filtros, eliminación de polvos, y nos ha permitido alcanzar niveles de excelencia en cuanto a la protección al medio ambiente. Adicionalmente, contamos con la norma internacional de ISO 9001, que ha sido una exigencia internacional y contamos con ella desde hace varios años. Adicionalmente, se cuenta con una norma europea, que es la N125, que es una norma que nos exige el mercado europeo para la comercialización de productos tipo estructural. Adicionalmente, contamos con la norma ISO TS 16949, esta va destinada a la industria automotriz y se refiere principalmente a productos laminados fríos, que son destinados para esa industria. Nosotros contamos dentro de nuestra página web con catálogos y manuales, pueden consultarlos y bajarlos ahí, perfiles estructurales, perfiles laminados en caliente, y uno de los manuales de especificaciones y garantías de todos los productos de AMSA. Adicionalmente, ahí van a encontrar también el manual de acero, de diseño y construcción en acero de AMSA, que posteriormente el maestro Soto les va a dar comentarios más en detalle. Yo los quiero invitar a todos ustedes a que tengan la oportunidad de bajar una aplicación que desarrollamos aquí en forma interna, que es AMSA, así se llama la aplicación, y está disponible en Android y está disponible en iOS para aplicaciones de iPhone y para aplicaciones de Android también. Entonces, lo pueden descargar, es totalmente gratuito y les puede servir de mucho para auxiliarse, conocer los espesores, tardas de conversión, cálculo de peso, catálogo técnico, también ahí contamos con catálogos en esa página. Puede ser de interés para todos ustedes, la pueden bajar y cualquier comentario que tengan sobre ella, háganoslo saber, podría ser importante para enriquecer esta aplicación que está disponible a todos ustedes. Yo, por mi parte, es una explicación muy breve, lo importante de esto es lo que el maestro Soto ha preparado en cuanto a lo que es el manual de diseño de construcción en acero, que es un manual que está disponible en la red, que pueden ustedes bajar y utilizar en sus actividades diarias. Los voy a dejar en manos del maestro Soto para que pueda continuar. Adelante, ingeniero Héctor Soto, maestro ingeniero Soto. Unos segunditos que ponemos, cambiamos las presentaciones. Adelante, Héctor, ¿ya estamos listos? Sí. Ok, adelante. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por su presentación. Muy bien, Héctor Camiro. Adelante con su presentación. Somos todos oídos y listos. Adelante. Sí. Buenas tardes, Alberto. Primero quiero decir que es un gran privilegio compartir la charla virtual que ha organizado el Acero, sobre la construcción en acero. Es un alto honor poderla compartir con grandes colegas de América Latina, y para mí es un alto honor saludar por este medio a un excelente profesor, excelente diseñador y gran amigo, Arnaldo Gutiérrez. Bien, el objetivo de esta charla es una presentación breve sobre el contenido técnico del manual de diseño para la construcción con acero de Altosoros de México. Este manual se preparó con base a las especificaciones del ISC 2005. Por lo tanto, contiene los dos métodos de diseño, diseño por factores de carga y resistencia, y diseño por resistencia permisible. Altosoros de México está haciendo esfuerzos importantes para actualizar este manual y ponerlo al día con la última versión del ISC, que es la 2015, y que prácticamente está a punto de publicarse. Bien. Héctor, traten lo posible de usar la misma forma de sonido que hablaba Ramiro, más cerca del micrófono, algún temita, porque Ramiro se escuchaba bien y posiblemente la posición que está usted es distinta, capaz que es más alto, está más lejos del micrófono, no sé, algún problema hay. Fíjese si tomar la misma posición, no está todo bien, pero está un poquito más bajo que Ramiro, eso es lo que quiero decirlo. Adelante. A ver, ¿se escucha mejor ahora? Perfecto. Adelante. Muy bien. Bueno, quiero mencionar que la ingeniería estructural mexicana y sísmica han tenido avances significativos como consecuencia de los sismos de 1985 de septiembre en la Ciudad de México, hace poco más de 30 años. En este sentido, se ha mejorado sustancialmente la práctica de diseño y construcción de estructuras para edificios de acero, principalmente altos. Entonces, aquí podemos mostrar cuál es el estado del arte en la ingeniería del acero en nuestro país. Igualmente en América Latina, muchos países han tenido avances significativos y por supuesto México no ha sido ajeno a estos cambios y a estas nuevas tecnologías. entrando en materia, el Manual de Altozonos de México consta de ocho capítulos. El primer capítulo se refiere a las normas y características a las que se sujetan los aceros estructurales fabricados por AMSA, que ya comentó este licenciado Ramiro Ríos. El capítulo 2 trata la anotación, las unidades, esfuerzos permisibles y resistencias disponibles de acuerdo con la especificación 2005 o el manual 2010, es decir, resistencia de diseño y resistencia permisible. El capítulo 3 se refiere a la práctica y tolerancias de laminación que deben ser reconocidas por el diseñador, por el fabricante, por el montador y por el supervisor de estructuras de acero. El capítulo 4 presenta una lista general de productos que es justamente todos los perfiles estructurales que presentó el licenciado Ramiro Ríos. Un capítulo muy importante para México, dado que tiene una ubicación preponderantemente sísmica, es la correspondiente a la regionalización de riesgos naturales en la República Mexicana. El capítulo 6 contiene fórmulas y diagramas para resolver vigas simples, vigas continuas, marcos de un solo nivel, marcos continuos, de varios claros y de varios niveles. El capítulo 7 es uno de los más importantes ya que contiene las dimensiones y propiedades geométricas de los perfiles que son fundamentales para diseñar y para detallar cualquier estructura de acero. Ese es uno de los capítulos quizá más importantes de dicho manual. El último capítulo que es el octavo contiene información general sobre los sujetadores que son los remaches que como sabemos han caído en desuso desde hace muchos años. Contiene información muy valiosa sobre los tornillos de alta resistencia, ASTM A325, A490, A490, contiene información sobre los diferentes tipos de soldadura que se usan en las diversas conexiones trabe-columna y conexiones misceláneas. Bien, vamos a definir brevemente el contenido de cada uno de los capítulos y empezamos con el primero que es normas y características a las que se sujetan los aceros estructurales fabricados por AMSA. Bien, en esta parte describimos cuál es el alcance de cada una de las normas oficiales mexicanas que rigen la fabricación, las propiedades mecánicas, composición química, propiedades físicas y usos más convenientes de los perfiles estructurales laminados, de los sujetadores, tornillos de alta resistencia y la soldadura. Quiero mencionar que la tendencia actual en México es hacia el uso de las conexiones atornilladas, preferentemente en campo, por todas las ventajas que presenta este tipo de unión. Cuando proyectamos uniones soldadas, pues aquí en México estamos obligados a contratar un laboratorio de control de calidad para garantizar que las soldaduras que se han depositado cumplen con la calidad y con la resistencia estructural implícita en la especificación o en las normas de diseño. El capítulo 2, aquí simplemente se trata las especificaciones de diseño que se usan en México y estoy seguro que en los países de América Latina más o menos son las mismas normas. Durante muchos años, aquí en la construcción en acero en México, alrededor de 60 años, se utilizó el diseño por esfuerzos permisibles. Esta filosofía de diseño apareció en el manual del IMCA, Instituto Mexicano de Construcción en Acero. Posteriormente el IMCA y recientemente, hace un par de años, lanzó la quinta edición que se basa justamente en la especificación del ICC del 2005 y que presenta el diseño dual o diseño por factores de carga y resistencia y diseño por resistencia permisible. Sin embargo, aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos otro criterio de diseño que es muy parecido al diseño por factores de carga y resistencia y que es el diseño basado en estado límite de falla y de servicio, que se usa mucho en Canadá, que se usa mucho en Europa y afortunadamente en la Ciudad de México, en poco tiempo, se va a publicar la nueva norma 2016 y que será una norma muy estricta, muy restrictiva y muy actualizada que va a servir de base para las normas y reglamentos de todos los estados del interior del país. Bueno, en esta lámina que tienen allí a la vista, estamos presentando justamente las filosofías de diseño. Estas filosofías de diseño se basan en el comportamiento elastoplástico del acero. Es de los pocos materiales que exhibe este tipo de comportamiento. Como sabemos, el acero estructural primero incursiona en el rango elástico y después de someterlo a cargas mayores, incursiona en el rango de comportamiento plástico y entonces este diagrama de esfuerzo de formación nos sirve justamente para establecer las dos filosofías de diseño, factores de carga y resistencia y resistencia permisible. Entonces, como dije, Alto Zona de México va a poner al día el manual AMSA con la versión reciente del ICC. El capítulo tercero, como lo indiqué, se refiere a la práctica y tolerancia de laminación. Tenemos una norma oficial mexicana que es la norma B252 que establece cuáles son las tolerancias geométricas de los perfiles estructurales laminados y también de los perfiles estructurales que se fabrican con tres placas soldadas. Entonces, aquí aparecen cuáles son estas variaciones geométricas y que deben de ser reconocidas por todos los involucrados en el diseño y en la construcción del acero. El capítulo cuarto es la lista general de productos que ya presentó Ramiro en la presentación en la conferencia anterior. Deseo yo que el capítulo quinto es fundamental no solamente para México, sino para muchos países de América Latina. Como sabemos, uno de los riesgos naturales geotécnicos de mayor importancia en la ingeniería estructural, por supuesto que es el riesgo sísmico. Buena parte de los países de América Latina se localizan en zonas de alta sismicidad y por supuesto el riesgo sísmico en América Latina es elevado y sabemos que con la estructura de acero se puede reducir a niveles que sea económicamente aceptable si tenemos en cuenta el estado de conocimiento en el diseño de edificaciones bajo la filosofía de diseño sismoresistente. En ese sentido, el manual de altos hornos contiene recomendaciones para diseño sísmico de estructuras de acero con base en las disposiciones del manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad que conocemos como MOC Sismo 2008 que es la última actualización y que es una referencia fundamental en el análisis sísmico de estructuras en México. Sabemos que con mayor o menor nivel de ingeniería sismoresistente muchos países de América Latina están sujetos a riesgo sísmico apreciable. Tenemos conocimiento de varios temblores moderados e intensos que han ocasionado este daños estructurales severos en otro tipo de edificaciones de mampostería de concreto reforzado pero afortunadamente los daños en estructura de acero han sido menores en comparación con otro tipo de edificaciones. El capítulo 6 contiene fórmulas y diagramas. Esta información está disponible en muchos libros de análisis y de diseño estructural y también en la red hay muchas aplicaciones que se pueden descargar para analizar estructuras isostáticas, estructuras hiperestáticas, sencillas. Uno de estos programas se llama viga miga, por ejemplo. El capítulo 7 que son dimensiones y propiedades de los perfiles para diseñar y detallar estructuras decía yo que es uno de los capítulos más importantes para este tipo de construcción. Estamos presentando un perfil IR que produce AMSA, digamos un perfil W18x71 que en México se conoce como 457 que es el peralte en milímetros por 105.7 que es el peso en kilogramo metro, 71 es el peso en libre a pie. Y bueno, aquí aparecen todas las propiedades geométricas, todas las dimensiones que son necesarias para revisar, por ejemplo, una viga de acero con un claro fuerte y en la cual puede ser este crítico el pandeo lateral por flexotorsión. Como saben ustedes, la posición y el número de contraventeos laterales, de soporte laterales que colocamos a un miembro en flexión, una viga, la posición y el número de contraventeos de arriostramiento lateral incide de manera importante en la resistencia en flexión de una viga y entonces aquí estamos colocando un ejemplo, una ayuda de diseño en la cual el pandeo lateral por flexotorsión pudiera ser crítico y estamos presentando entonces cuáles son las ecuaciones que aplican cuando tenemos este caso de que la longitud entre soportes laterales puede ser mayor que la que indica la especificación. Tenemos una gran cantidad de ayudas de diseño que Alto Somos de México ha colocado también en su página web. Ustedes pueden descargar una gran cantidad de ayudas en la página www.amsa.com, doble diagonal, folletos y manuales que están disponibles desde hace tres años en el sitio de AMSA. Estas ayudas de diseño se prepararon con base en la especificación del 2005 del ICC y se prepararon con base en la revisión de cada uno de los estados límite pertinentes de falla para cada uno de los elementos estructurales que trabajan normalmente a tensión, a compresión, a flexión, a cortante o a flexocompresión, que es el caso por ejemplo de las columnas de los edificios. Aquí tenemos una imagen de un elemento sencillo, un ángulo que está trabajando a tensión y que tenemos que hacer una conexión en los extremos para unirlo al resto de la estructura a través de placas de unión o placas de nudo. Bueno, todos sabemos que de acuerdo con la especificación de diseño tenemos que revisar varios estados límite de falla pertinentes. Uno de ellos es el más sencillo que es flujo plástico en la sección total y que representa la máxima resistencia que puede tener un elemento en tensión axial. Como hemos hecho agujeros para conectar este contraventeo al resto de la estructura, estamos debilitando los extremos del ángulo y entonces tenemos que revisar un estado límite que se conoce como ruptura o fractura en la sección o en el área neta. Y tenemos otro modo de falla que también aparece en la especificación de diseño que es la combinación de ruptura por cortante y tensión combinadas. Además, tenemos que revisar también el estado límite de falla en la sección de Whitmore. Por supuesto que también tenemos que revisar las relaciones de esbeltez. Muchas veces en elementos sujetos a tensión axial, la relación de esbeltez del miembro puede exceder la relación de esbeltez estipulada en la especificación, pero esto no significa que el elemento estructural no sea adecuado porque no es una condición que pueda regir el diseño de un elemento en tensión. Y hemos colocado o hemos preparado una gran cantidad también de ayudas de diseño que son este diagramas de flujo que hace muchos años preparó el profesor Galambos en sus libros de estructuras de acero y que nos sirven para establecer los criterios para el diseño de un elemento estructural de acero. En esta lámina que tienen ustedes, vamos a revisar los estados límite que es fruquicia o flujo plástico en la sección total, fractura en la sección neta y como sabemos obtenemos la resistencia en los dos casos y la menor resistencia será la que rige la del elemento estructural en estudio. El capítulo 8 se refiere, es un tema muy importante que se refiere justamente a los sujetadores, a los tornillos de alta resistencia y a las juntas soldadas precalificadas. Los remaches, repito, han caído en México en desuso, sin embargo muchas veces cuando hay necesidad de revisar una estructura antigua, aquí en la Ciudad de México tenemos que recurrir a literatura vieja y en este caso pues es importante conocer las propiedades mecánicas de los remaches. Si no tenemos ya la literatura pues tenemos que hacer las pruebas de laboratorio para verificar cuáles son las resistencias de este tipo de sujetador que va a trabajar al aplastamiento o va a trabajar a cortante simple o a cortante doble y como sabemos que el punto central de una estructura de acero son las conexiones entre las diversas piezas. De nada sirve que tengamos un diseño estructural muy engorroso, muy fino, si descuidamos las conexiones estructurales. Entonces, para nosotros las conexiones son los puntos medulares de las estructuras metálicas y que ameritan mucha atención, mucho cuidado, muchas precauciones en su análisis, en su conceptualización, en su diseño estructural, en su detallado, en su fabricación y en su montaje. Entonces, esta es la parte más importante y ahí mostramos los sujetadores típicos que utilizamos en nuestro país, que son los famosos tornillos ASTM A325. Nosotros tenemos en México la norma correspondiente que es la NOM H124 y tenemos la NOM H123 que es equivalente a los tornillos A490. Y bueno, en la página de AMSA colocamos una gran cantidad de ayudas de diseño donde podemos rápidamente conocer la resistencia permisible, la resistencia de diseño de un tornillo que está trabajando al aplastamiento, que está trabajando a cortante simple, a cortante doble, en función también del diámetro del tornillo, en función del tipo del agujero y ya lo mencioné, en función del diámetro nominal del sujetador. Conexiones típicas, en esta imagen pueden apreciar ustedes que un buen diseño en acero pues no solamente consiste en aplicar las disposiciones del capítulo J del manual AISC 2005, de la especificación del 2010 o de la más reciente 2015. Entonces, las conexiones se deben detallar, se deben diseñar, deben de ser eficientes, deben de ser capaces de desarrollar su resistencia, deben ser más fuertes que los miembros que reciben o que los miembros en que se apoyan, deben permitir que en una estructura, en una zona sísmica, se formen las famosas articulaciones plásticas en las traves y no en las columnas para cumplir con un requisito que es sumamente importante que conocemos en nuestro medio como columna fuerte, viga débil y que tiene una importancia enorme en el diseño sísmico de estructuras, como es el caso de los edificios que se están proyectando recientemente en la Ciudad de México. Para nosotros nos da mucho gusto que la mayor parte de las estructuras de más de 25 y hasta 50 niveles que se están haciendo actualmente frente a las oficinas de AMSA aquí en Polanco, en la Ciudad de México, la mayoría se están diseñando con estructura de acero y bueno, como es el conocimiento de los colegas que nos están siguiendo, el ingeniero estructurista debe conocer perfectamente la simbología internacional de la AWS para que en los planos de detalle, en los planos de fabricación, dé indicaciones precisas de las características de la soldadura, qué tipo de soldadura es, qué tipo de preparación se le va a dar a las placas, si es penetración parcial, si es penetración completa, qué abertura se le va a dar, cuál es el ángulo de los biseles, si la soldadura es de taller, si la soldadura es de campo, si la soldadura es de filete, si la junta es en T, si la junta es en esquina, si la junta es traslapada, si la junta es a tope, todos estos conceptos que estamos manejando son fundamentales para cualquier ingeniero estructurista y es importante que el ingeniero estructurista también conozca y pueda interactuar con el fabricante de estructuras de acero para que la conexión que estamos proponiendo se pueda realizar de manera sencilla, pero que además sea económica, que sea eficiente y que sea rápida porque tenemos un problema justamente para entregar las estructuras de acero, el propietario le urge rescatar la inversión y tenemos que proyectar y es una recomendación que siempre he hecho de tipificar y estandarizar las conexiones estructurales en un edificio de acero. Entonces aquí estamos presentando una columna en cajón con cuatro placas soldadas, vemos ahí los atiezadores interiores que son fundamentales en la conexión, en este caso la conexión pues es atornillada por medio de placas horizontales, las vigas que recibe la columna son de diferente peralte y eso nos obliga a colocar entonces atiezadores interiores en cada nivel de los patines de las vigas y bueno, se detalla la conexión teniendo en cuenta las recomendaciones de la especificación, cuál es el diámetro del agujero, cuál es la distancia al borde, cuál es la separación de los sujetadores, de los tornillos, cuántas hileras de tornillos tengo que colocar en una placa de cortante, cómo se transmite el momento flexionante a las placas de conexión y cómo van a trabajar los tornillos si tengo dos placas horizontales, una es la de conexión y otra es la del patín de la trabe, evidentemente los tornillos en este caso trabajarán a cortante simple y las placas verticales a cortante también, entonces como consecuencia de un buen diseño estructural pues tenemos que plasmar todos los detalles que sean necesarios y suficientes antes de que se proceda a fabricar la fabricación para un edificio metálico. Una de las conexiones que se usan frecuentemente aquí en la Ciudad de México pues es la conexión que hemos heredado de Murray que es la conexión con placa extrema, como pueden apreciar en la figura de la izquierda, los cartabones que se están colocando pues indican que justamente es una conexión precalificada para zonas preponderantemente sísmicas, entonces el ingeniero estructurista tiene que detallar cada una de las uniones trabe-columna, puede ser otro tipo de conexión, puede ser la diagonal de contraventeo a la columna, pueden ser las conexiones de las barras de una armadura, puede haber una gran cantidad, el universo de las conexiones pues es como decimos es infinito, es muy amplio, aquí estamos colocando algunas conexiones precalificadas y de uso común en México, otra conexión que se usa mucho en nuestro medio es la conexión con placas adosadas a los patines, entonces tenemos que detallar soldaduras para unir estas placas contra los patines de la columna y también tenemos que diseñar las placas de cortante, quiero mencionar que a nivel de los cursos que se imparten en altos zonas de México, en las universidades mexicanas, hemos utilizado con mucha frecuencia justamente el cuaderno de ILAFA ahora al acero para revisar conexiones típicas y aplicamos y hacemos varios ejemplos, varias aplicaciones de este software que es bastante amigable y que hace muchos años o hace varios años encargó ILAFA a un buen colega mexicano, entonces nosotros también utilizamos estas herramientas de diseño que están en el mercado, si usamos algunas herramientas ya digamos profesionales, pues para detallar las conexiones podemos hacerlo a través del programa Tecla que es internacionalmente conocido y también para fines de diseño o revisión de una conexión podemos utilizar nosotros el programa RAM Connection, entonces tenemos muchos programas que anuncia el ICC para el diseño, para el análisis y detallado de conexiones estructurales, por esa razón decía yo que el nivel de la ingeniería estructural mexicana es muy reconocida a nivel mundial porque ahora las estructuras que se están haciendo actualmente son de estupenda calidad, tenemos la materia prima disponible con estupenda calidad, tenemos normas de diseño muy avanzadas, hay talleres de fabricación que utilizan procesos de control numérico, tenemos en México empresas muy buenas para realizar este montaje en la obra, con equipo adecuado y con el menor riesgo, tenemos una supervisión oportuna de alta calidad y entonces si en estas etapas podemos garantizar la calidad de una estructura de acero, pues el éxito se logra de manera integral con la participación de, por supuesto, de cada uno de los involucrados, asumiendo cada quien la responsabilidad que nos toca, pero puedo concluir la charla indicando que gracias a los esfuerzos que ha realizado la industria siderúrgica nacional, en este caso representada por Altozonos de México, la participación de la estructura de acero en nuestro país, lo puedo afirmar sin error alguno, actualmente es del 14% y esperemos que antes de 1920 podamos incrementar esta tasa hasta en un 20% más, entonces creo que vamos por el camino adecuado a través de Altozonos de México, se está fomentando una cultura permanente del uso del acero en la construcción, no solamente en las escuelas de ingeniería, principalmente nos interesa dar una formación en acero a los arquitectos, ya que ellos tienen la responsabilidad de decidir cuál será el tipo de estructura ante el cliente o ante el propietario. Muchas gracias por la atención. Héctor, Héctor, a mí me gustaría, mientras yo voy leyendo algunas personas que llegaron y voy leyendo algunas preguntas, hay varias preguntas, si usted puede mostrar después, ¿usted tiene conexión a internet ahí? Sí, sí tenemos, Alberto. ¿No me puede entrar en la página de AMSA y mostrar los links para la gente, para irse un poquito con la página de AMSA? ¿Cómo no? Usted vaya trabajando tranquilo, vaya pasando web, mientras yo voy comentando a las personas que están, y después les voy leyendo las preguntas. Le doy 3-5 minutos, quería comentar que está Carlos Hernández, entonces voy a leer las personas que están, que llegaron después. Mientras tanto, Héctor va a mostrar de la página web, dónde están los catálogos, dónde están los manuals, para que ustedes entren fácil y todo este material que él describió lo veamos un poco en vivo. Bueno, tenemos a Carlos Hernández de Salvador, es ingeniero consultor de la UPES, también está Carmen Verónica Salazar, es ingeniero de proyectos de Barcelona, Venezuela, está Daniel Duarte, de la ciudad de Tunja, ingeniero civil en Colombia, tenemos también a Daniel Sánchez Piña, de México, de la empresa Project Management and Design, tenemos a Diana Moreno, que es de la organización PMD, de la Ciudad de México, a Eduardo Andrés Berganio Aliar, de la empresa PoliProtec de Bogotá, Colombia, también tenemos a Enrique Alejandro Patiño Hernández, que es de la ciudad de Colima, en México, tenemos también a Fernando Monroy, que es de la Facultad de Ingeniería del UNAM, profesor, tenemos a Filiberto Cruz, que es de la empresa Solarix, también de la ciudad de Querétaro, que tenemos otra gente también de Querétaro, tenemos a Héctor Aruquina Velázquez, de la Universidad Nacional de Alciplano, Puno, de Perú, tenemos a Hugo Elmer Jaure Paredes, que es ingeniero civil de Lima, de la empresa Metales, Ingeniería, Construcción, en Perú, tenemos a Israel Navarro, de Querétaro, de la empresa Ciatec, de México, Jairo Uribe, el profesor, distinguido profesor Uribe, Jairo Uribe Escamilla, que es ingeniero civil de la acreditada Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, tenemos a Jesús Alfredo Quesada, que es del Instituto Tecnológico de Querétaro, profesor de esa universidad, tenemos a José Luis Garnica, que es ingeniero estructurista de México, tenemos a Juan de Dios Jiménez Cabrera, de Villahermosa, México, de la empresa JC Constructora, Martín Mendoza, que es de la Constructora Osuna Rangel, tenemos otras personas de Osuna Rangel, que son de Monterrey, de México, tenemos a Miguel Evangelista, que es profesor, ingeniero civil independiente de Lima, Perú, a Miguel Camargo, de Barranquilla, de la firma Sesco, asociado de Alacero, Nilton Guadalupe Alfredo Delgadillo Alaña, que es un ingeniero civil independiente de Lima, Perú, tenemos a Oscar David Moreno, que es de la ciudad de Valladupar, de la empresa Yadica Ingeniero, el gerente técnico de la empresa Yadica de Colombia, Plaza del Prado, que es de la localidad de Zapopan, de la empresa Cantas, es ingeniero civil en México, tenemos también a Reynaldo Tejada, que es de OPC, de OPC Medellín Colombia, tenemos a Rodolfo Hernández, de la empresa HBM Ingeniería, de la Ciudad de México, también a nuestro conocido Rubén Tosoni, de Mendoza, de Argentina, con el cual hemos colaborado en unas presentaciones, y a veces le hemos publicado también material a Ingeniero Tosoni. Él trabaja muchísimo en los temas antisísmicos, tiene desarrollos que son muy interesantes de verlo, y muy creativos. Vamos ahora entonces a ver, antes de hacer las preguntas, nos van a mostrar en vivo, cómo entrar a las páginas web, creo que te interesa a todo el mundo para ver cómo es. Adelante Héctor, ¿están preparados ya? Gracias, gracias Ciri y Alberto. Soy Ramiro, soy Ramiro. Ramiro, adelante. Ramiro, adelante. Es entrar a la página www.amsa.com, y después en la pestaña de productos, vamos hasta la parte final, folletos y manuales, que es precisamente la página que estamos mostrando. Y aquí vienen todos los catálogos de los productos que tiene Altos Hornos, y tiene en la parte final, viene aquí el manual de diseño para la construcción con acero. Aquí vienen todos los manuales y todas las especificaciones del producto AMSA. Está por meterse aquí todavía el manual que corresponde al normalizado, que es el proceso nuevo que les comentaba yo hace un momento. ¿Abrimos un poquito el manual de AMSA? Claro que sí. Aquí le damos clic, y aquí ya nos aparece el manual, y aquí viene capítulo por capítulo el manual AMSA. O bien... Abramos un capítulo. Abramos. No, no, alguno que sea un poquito más de, ¿cómo se llama? De diseño, a ver, no sé, alguno que se le ocurra al amigo Héctor, ¿cuál es la mi guía? No sé cuál, bueno, usted sabe también. Regionalización. El quinto, el capítulo... Alguno que no sea muy mexicano, ¿ok? Porque para que le siga todo. Pero adelante, adelante. Sí, pues aquí podrán ver, se detalla específicamente todo lo que es el manual, está aquí escaneado, en PDF, y lo pueden bajar en forma total, y posteriormente imprimirlo. Hago un poquito de browsing, hago un poquito de browsing para verlo. Es decir, muéstrenlo, vaya pasando. Sí. Y muéstrame una partecita de fórmulas, el único. Ah, ok. Listo, hay tablas, fórmulas. Sí. A ver, ¿por qué no me muestro también una partecita, Ramiro, que no sea tan de México, para que lo vean los compañeros de otros países? Sí. Hago otro capítulo, un poquito más universal. Voy. Fórmulas y diagramas. A ver si... La 7 me menciona. ¿La 7? Sí. Bueno, la 7, vamos a ver. Eso es de dominio público. Dice Héctor que mejor la 7. Sí. Esto realmente fue un poquito... Dimensiones y propiedades, ¿está? Sí. Muy bien. Adelante. Esto tiene un poquito el tono de la improvisación, pero la presentación se hizo en su tiempo, y entonces esto no dijimos, bueno, lo hacemos si tenemos tiempo. Bueno, estas son las tablas, ¿no es cierto? Correcto. Perfiles IR. IR, correcto. Y aquí hablamos de perfiles IR en general, no necesariamente los de AMSA, sino en general. Estamos hablando de... Que incluso AMSA no fabrica, pero lo ponemos a disposición para que la comunidad de ingeniería lo pueda utilizar. Correcto. Para no necesidad de comprar el manual, bueno, no, el manual de INCA tienen que comprarlo los mexicanos, pero no comprar el manual de la ICC. Sí, si no la gente de INCA me mata, si no la gente de INCA me mata, ¿ok? Si digo que no comprar el manual de INCA. Entonces... Lo único que está en el de AMSA es, pues, bajarlo. Claro. En cambio el otro es impreso, ¿ok? Bueno, aquí, bueno, sí, efectivamente, a ver que... Mústreme un último capítulo que tenga fórmulas y ya dejamos el manual para que todo mundo lo mire. Alberto, ¿un comentario nada más? ¿Sí? Sí. Este... La tabla de perfiles que vimos se basa en la producción americana, que son perfiles W, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 30, 33 y 35 pulgadas de peralte. Héctor, yo creo que pasen un poquito esta parte y ya la gente va a tener bien claro qué es. Pasen un poco, les puedo deformar las diagramas y todo el mundo intermirar qué es, ¿ok? Bueno, acá tenemos el diagrama de carga. Bueno, yo creo que el manual está mostrado, tiene mucho material, se los recomiendo. Y la gran ventaja es que no tienen que comprar impresos, sino que AMSA ha hecho un servicio. Yo en ese sentido, felicito a la gente de AMSA, que quiero... por esto es un comentario un poco derogatory, o peyorativo sobre otros sitios web. Pero hay muchos sitios web que parecen la nada, no se sabe si venden acero o venden chocolate. Porque se entra y los productos no existen, los productos están escondidos, no se sabe muy bien qué producto, no hay manuales, es una locura. No se sabe, a veces no se sabe qué calidad es, a veces parece que venden chocolate. En cambio, el manual de AMSA y de algunas otras empresas, vamos, no quiero en la reunión de AMSA hablar de la gente que también charló en la primera charla, pero tenemos que ser sinceros de que han hecho un trabajo bueno y han hecho un servicio. No se han abroquelado en un tema comunicacional, sino que han hecho un verdadero servicio a la comunidad. Entonces, felicito mucho a la gente de AMSA. Además, han ampliado mucho su capacidad y el hecho que tengan un laminador este, que tengan este, que es un laminador caliente que poca gente tiene, que tengan un equipo denormalizado para dar calidades muy, muy exigentes para recipientes, para la parte naval y puede ver también para estructuras, pienso que para estructuras, caso de estructuras muy, este, chapas muy, este, comprometidas. Todo esto es muy importante, no quedarse en la calidad 36, trabajar otras calidades, todo eso habla muy bien de AMSA y de todo su proyecto Fénix y todo lo que han hecho, por lo cual lo felicito Ramiro y a usted como representante de AMSA y también a don Héctor que ha trabajado con usted en esto. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito de las preguntas, ¿correcto? Bueno, vamos a ver las preguntas. Las preguntas son, ¿el manual está basado en la norma ICC bajo cuál norma y edición? Bueno, eso yo creo que hablamos, que la norma es la ICC 2005 y que piensa trabajarlo con la 2010. Adelante. Vamos a hacer un proceso para actualización ahora con la ICC 2015, que está próxima a salir por parte de la ICC. El capítulo 5, ok, gracias. El capítulo 5, pregunta otra persona, es si Carlos Hernández si toma la norma internacional UBS, ANSI o norma local de México. 5 es el capítulo de los SIGMOS, ¿no? Este, Alberto, tomamos las características del terreno, del suelo mexicano y no nos basamos meramente normas internacionales. Ya tenemos un manual bastante completo para el análisis y diseño sísmico de estructuras con las características locales. Ok, gracias. Otra pregunta. Esta es una pregunta por un general. ¿Los perfiles de AMSA son cínicamente compactos? No sé bien la pregunta. Adelante. Sí. Cuando revisamos un perfil, tenemos que revisar el criterio de sección compacta, la relación ancho-grueso de patines y la relación peralte grueso del alma. El 95% de los perfiles que produce AMSA son compactos, aunque los límites para secciones sísmicamente compactas cambian respecto a estas relaciones que mencioné. Pero en general, casi la mayoría son perfiles adecuados para usarse en diseños sísmicos. Ok, bárbaro. Carlos Hernández nos comenta, Carlos Hernández es de San Salvador, es de ahí cerquita, ¿no? Sí. Pero dice, la aplicación AMSA no se puede descargar, ya que aparentemente está disponible solo para México. Por ahí sería bueno que la ampliaran para los países limítrofe, que pueden ser buenos clientes de AMSA. No sé, Ramiro, ¿qué le parece como sugerencia? Claro que sí, vamos a hacer esa revisión para que lo puedan tener ellos disponible también en su país. Claro, Salvador, Guatemala, no sé si lo puede hacer para todos los países, pero yo pienso que los países que están en el área de influencia, que son Guatemala, Salvador, esos países, es interesante que tuvieran el app AMSA, porque hay mucha gente de Salvador y de Guatemala que participan en estas reuniones. Claro, sí, vamos a hacer eso. En Salvador son bastantes, correcto. Tenemos la noticia pronto. Carlos Hernández, gracias por la sugerencia, porque la gente de AMSA va a tener esto para Salvador. Fernando Monroy, el profesor Fernando Monroy pregunta, cuando estaba hablando, no sé si lo tengo muy claro, porque habla de la 1920, no sé si usted interpreta la 1920, como una conexión, no, ¿no? No, es que ahí hubo una conclusión cuando dijo el ingeniero Soto, dijo 1920, refiriéndose a 2020. Me fui al pasado, Alberto, perdón. Fernando Monroy parece que no nos deja pasar ninguna, es terrible. Una disculpa, Fernando Monroy, por favor. Se fue 100 años atrás este hombre. Bueno, Fernando Monroy es profesor de la UNAM, así que lo deben conocer ustedes. Otro tema. Manuel Ortiz pregunta, saludos, ¿qué posibilidad tiene AMSA de producir conforme a ACTM H871 y ACTM H572, grado 65? Estamos en posibilidades de 572, grado 65, si lo fabricamos. El 871 no tengo mucho la referencia, pero es cosa de revisarlo. Pero el 572, 65, sí se fabrica. Otra pregunta. Bueno, Juan de Jiménez Cabrera le manda saludos al maestro Soto y al doctor Monroy. Muchas gracias. Fernando Monroy, también de la UNAM, pregunta, Héctor, ¿qué opina sobre, Fernando Monroy pregunta, Héctor, ¿qué opina sobre emplear secciones cajón como vigas? Las secciones en cajón, sí las usamos cuando la viga está sujeta, digamos, a torsión, a torsión. Y también la usamos mucho, por ejemplo, para estructuras de puentes, para estructuras pesadas, para gruas viajeras. Pero cuando se trata de estructuras ordinarias para edificios, en todo caso usamos las vigas IR conectadas a la losa de concreto para formar lo que se conoce como la sección compuesta. Pero vigas en cajón, sí se usan, digamos que no tan frecuentemente en estructuras urbanas, en estructuras industriales o en otro tipo de estructuras que están sujetas a cargas dinámicas o a efectos de torsión. Entonces, en este caso, sí se justifica el uso de este tipo de sección que propone el maestro Fernando Monroy Miranda. En la cuarta, digamos, un comentario que hago sobre este tema, sobre las vigas laminadas, las vigas soldadas, etcétera. Cuando veamos la cuarta charla, que es la cuarta charla de Renato Toffal, que tiene mucha experiencia initaña en América Latina, un comentario que nos hizo la otra vez fue que en América Latina se usan demasiado pocos los perfiles laminados, en el sentido de que el perfil laminado ayuda mucho a hacer las cosas más fáciles y a bajar costos. Que tendríamos que tener más perfiles laminados y no tantos soldados. Ese es el comentario que hacía Toffal. Y bueno, a eso los invito en la cuarta charla, que es interesante, hace muchos comentarios sobre, un poco críticos, pero bien, sobre los temas de cómo América Latina podría ser más productiva. Esto es un poco de un trailer de la cuarta charla. Ahora, dice Edward Andrés Bergaño Aguilar que le manden el link, bueno, justamente para descargar los manuales completos de AMSA, justamente fue lo que hicimos al final, en que tiene que entrar a www.amsa.com. Ahí entra Edward y bueno, justamente lo que hicimos, por eso hicimos ese ensayo final, probando cómo entrar. Una pregunta que no entiendo mucho de Martín Mendoza es, el manual indica qué perfiles son comerciales para especificarlos, no sé por qué comerciales, por qué, o que para estructuras el A36 no es conveniente usar, o bueno, hay que usarlo con cuidado. Adelante. Sí, 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 adelante, sí. Efectivamente, no tanto para perfiles, pero simplemente como placa, como placas de conexión, quizá como placas bases, se puede ocupar el A36. Ok. Entonces, bueno, ok, y él pregunta qué perfiles son comerciales. Yo digo, los comerciales son el A36. Sí, pero también el grado 50 también. El grado 50 también. Bueno, creo que Martín Mendoza de Monterrey lo tiene claro con la respuesta. Pregunta Hugo Elmer, yauri Paredes, lo pregunto. ¿Está normado en México utilizar todas las conexiones precalificadas de la ICC 35810? Y si es así, ¿tiene procedimiento de diseño de eso? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Está normado en México utilizar todas las conexiones precalificadas de la ICC 35810? Y si es así, ¿tienen procedimientos de diseño de eso? De acuerdo. La pregunta, la gente de Lima, es de Lima, es constructor de Lima, de Perú. Adelante. Sí, gracias. Hay más o menos zonas de cinco o seis conexiones precalificadas por el ICC para zonas preponderantemente sísmicas. En México, por supuesto que las podemos usar, sin embargo, los fabricantes y los diseñadores se basan especialmente en la conexión precalificada con placa extrema. Digamos que esa es la que está actualmente de moda desde hace unos tres años. Los otros tipos de conexiones precalificadas no se usan tan profusamente. Digamos que esa es la más aceptada a la fecha de hoy. Se sigue usando la conexión con placas adosadas a los patines de la TRAVE, sean soldadas o sean atornilladas, aunque estas solamente una es precalificada. Pero algunas conexiones precalificadas del ICC son muy especiales y por lo tanto en México todavía no se han adoptado, Alberto, básicamente la más usual es la de conexión con placa extrema. Bueno, creo que Hugo Elmer, Jaure Paredes de Lima, tiene una buena respuesta con esto. Pregunta David Sánchez Piña, AMSA fabrica ACTM 285 HSS? HSS son los... Son los tubos. Los tubos, que también pregunta, después, el profesor Zacarías Chamberlain, y edificios con sección tubos en costura, con sección tubos, hay en México. Entonces, bueno, dos preguntas. Primero, ¿fabrican chapa para el HSS, no es cierto? Sí, correcto. ¿O no? Lámina. Sí. Lámina. ¿Fabrican A285, ACTM A285 para fabricar los tubos, los HSS de ACTM A1085? Sí. Sí fabricamos. No fabricamos HSS, fabricamos la chapa para... Por eso, por eso. Sí, no. HSS no fabrican, claramente. Así es. Zacarías Chamberlain, parece que no quiere que ustedes vendan, y quieren que se vendan los tubos, sino el producto de ustedes. Bueno. Pregunta... No, Pérez, Pérez, no. No, pregunta lo siguiente, es una ironía. Pregunta, ¿cómo van los edificios con secciones tubos en México? Tubos, de acuerdo. Es una alternativa estructural. Sería, digamos, un sistema estructural compuesto. Se pueden usar columnas a base de tubos y luego se pueden ahogar acero de refuerzo para tener secciones compuestas. Pero aquí en México se prefiere, en todo caso, embeber los perfiles IR o W en secciones macizas de concreto reforzado. Nuestro amigo Tiziano Perea hizo una actualización muy profunda y completa sobre la aplicación de la construcción compuesta para columnas tubulares cerradas, pero también para perfiles abiertos, como es el caso de los W, para edificios. Pero reitero, en edificios urbanos no encontramos muchas columnas compuestas en las que se vacía el concreto o el hormigón, como lo conocen ustedes, en el interior del tubo. El tubo funciona como simbra y en su interior se vacía el concreto o el hormigón. Preferimos secciones laminadas IR, W, embebidas en una sección rectangular de concreto reforzado. Este es más común. Ok, muchas gracias. Sigue, perdón, las preguntas son bastante, por lo cual es bastante inquietud. Esto es bueno. Tampoco vamos a hacer, estenderlo, porque estamos abusando de su confianza. Martín Mendoza aclara respecto a la pregunta que hizo de los perfiles comerciales, de que no era el tema de las calidades como yo lo interpreté, sino es el tema de las dimensiones. No sé qué llama perfiles comerciales. Yo creo que perfiles comerciales está llamando a los perfiles chiquitos, me parece. Que no lo fabrican ustedes. No, hablando de perfiles, trabajamos a partir de 6x4. No fabricamos perfiles pequeños. Bueno, Dayana Río Moreno pregunta, que comenta, que en el catálogo de perfiles se indican los perfiles comerciales y no los comerciales en México. Sucede que a veces los proveedores no encuentran los perfiles que los solicitamos. Es el comentario que hace Dayana. Dayana es de PMD de México y dice que en el catálogo de perfiles se indican perfiles comerciales y no comerciales en México. Sucede que a veces los proveedores no encuentran los perfiles que les solicitamos. Bueno, eso es un tema bastante general a veces de que el catálogo de perfiles, a veces el stock de perfiles no existe, ¿no es cierto? No sé si tienen un comentario de esto. O que en ese momento no existe en el inventario del distribuidor, pero sí se fabrica, ¿verdad? Pero hay que preguntar. De 6x4 hasta 18x7,5. En ese rango es donde fabricamos nosotros. Nilton Delgarillo de Lima, Perú pregunta, si las propiedades de los perfiles que indican el capítulo 7, las propiedades de los perfiles que indican el capítulo 7, son similares o iguales a las que se indican en el Steel Construction de la ICC. Correcto. Los perfiles mexicanos son, digamos, una adecuación de los perfiles estadounidenses y las dimensiones y propiedades geométricas para diseño, digamos que prácticamente es una traducción de la base de datos del ICC. Ok. Bueno, hay una pregunta, un comentario largo de Miguel Camargo. Miguel Camargo es de Barranquilla, de Asesco, de un asociado nuestro. Pregunta. Hola, saludos desde Colombia. La pregunta anterior creo que se refería a vigas en sección cajón, pero conformadas con dos perfiles tipo C de especificación A y C de lámina delgada. Estos perfiles unidos frente a frente, con frente, empalmados con cordones de celdadura. Este tipo de perfiles que impactan tenido en el mercado. Habla entonces de las vigas cajón formadas por dos perfiles C de especificación A y C, de lámina delgada. Quieres preguntar si en México se están usando. Se usan muy poco, Alberto, en estructuras ligeras, en casetas. Este tipo de perfiles estructurales se diseñan con otras especificaciones distintas a las del ICC, porque son este perfil de lámina doblada y que no se diseñan con las especificaciones de los perfiles laminados en caliente. Se usan, por supuesto, pero en estructuras pequeñas, ligeras, pero muy poco, pero muy poco. Y efectivamente son dos canales C que se unen con soldaduras de filete intermitentes. Sí, sí conocemos cómo se fabrican, pero su aplicación, digamos que está limitada, eventualmente alargueros de naves industriales o columnas de fachada también de estructuras industriales. Bueno, vamos a las tres últimas preguntas. No hago más preguntas porque si no los oradores se van a enojar con nosotros, pero esto realmente ha sido muy intenso hoy, las preguntas. Rafael Prado está viviendo en Guadalajara, pero es venezolano como Arnaldo Gutiérrez. Y dice que en Guadalajara se utiliza muy poco la estructura de acero. Y en los casos que se utiliza en la estructura de acero las conexiones son soldadas. ¿Qué le podemos decir al ingeniero de Guadalajara? Que está cerquita. No sé por qué en México pasa algo en el Distrito Federal y en Guadalajara está a 300 kilómetros, creo. Vamos a ir a Guadalajara a dar un curso de conexiones soldadas. No, no. Él dice que se usan las conexiones soldadas, pero pregunta por qué no se utilizan los perfiles de los laminados. Conexiones atras limitadas, pero naturalmente. Tiene que ir a dar laminadas a Guadalajara. Bueno, y la última pregunta. Bueno, sacaría el chameleño. Perdón. Adelante, adelante. Sí, la respuesta es que es una herencia que traemos desde los años 60 hasta nuestros días. Las dos conexiones atornilladas o soldadas, las dos son muy eficientes. Sin embargo, hay que tener las precauciones necesarias justamente para garantizar que ambas desarrollen resistencia, rigidez, ductilidad, etc. Pero el uso de la soldadura en la ciudad de Guadalajara, digamos que es una herencia. Es una herencia. ¿De acuerdo? Claro. En cambio, en la Ciudad de México, en Polanco, están usando en general todo a pernadas o atornilladas. Así es. De hecho, en Guadalajara hay una empresa muy fuerte que se llama Corey, que seguramente el ingeniero conoce y que está haciendo edificios altos acá en la Ciudad de México. Los diseñadores profesionales acá en la ciudad optan en general por conexiones atornilladas para reducir justamente los tiempos de construcción. El ambiente de trabajo, digamos que la temperatura no afecta, como puede afectar estos cambios al uso de la soldadura. Entonces, es muy difícil supervisar la calidad de una soldadura en el piso 38, en el piso 43. Es sumamente difícil. En cambio, si las conexiones son atornilladas, su control o la instalación de los tornillos es mucho más simple y queda garantizado. Clarísimo. Clarísimo. Y la última pregunta. Un saludo al ingeniero Soto, al ingeniero Patiño Hernández. Y dice, ¿qué se necesita para traer una charla en Colima con personal de AMSA? Colima queda en México, obviamente, ¿no? No la conocía la ciudad mucho. Colima queda cerca de ustedes. Sí. Bueno, tiene que dirigir la solicitud al licenciado Ramiro Ríos, que es el coordinador del Programa Nacional de Difusión del Acero en nuestro país. Entonces, a través de una solicitud por parte de la universidad... O el ingeniero Hernández me lo manda a mí, el ingeniero Patiño Hernández me lo manda a mí, yo se lo mando a Ramiro. Así es. El ingeniero Patiño, mándemelo a mí, yo se lo mando a Ramiro para que hagan una charla en Colima. ¿Ok? Bueno, la llana Moreno agradece mucho, felicidades por la conferencia. Terminamos la conferencia porque... Aquí están los correos. Aquí están los correos. La pregunta es... Ah, acá están los correos, ingeniero Patiño Hernández. No se necesitan nosotros como intermediarios. Pude copiarlos. Bueno, agradecemos mucho a todos haber participado. Realmente fue muy, muy importante el panel de preguntas. Me parece que las presenciones fueron muy buenas. Zacarías Chamberlain, que es muy exigente, dice que es excelente la charla y que Zacarías lo diga es muy importante. Le agradecemos a todos. Vamos a mandarle las participaciones únicamente a los que asistieron. Algunos pocos que no pudieron asistir no van a tener las presentaciones. Y los invito a los tres próximos miércoles. Estos tres próximos son dos detallamientos y uno más de la parte de cursos online. Por favor, anótense uno por uno. Tiene que anotarse individualmente. Y bueno, a los oradores, les pido por favor que nos despidan a todos nosotros. Por favor, Ramiro, Héctor. Sí. Muchas gracias a La Cero. Un afectuoso saludo a todos los colegas y es un alto honor compartir con ustedes este tipo de charlas. Muchas gracias profundamente a La Cero. Bueno. Gracias. Buenas tardes a todos. Y estamos a sus órdenes ahí en nuestros correos electrónicos. Reciban un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Saludos. Bueno. Jairo Uribe Escamilla para terminar. Distinguido profesor de Colombia. También saluda al ingeniero Héctor Soto y al ingeniero Ramiro Ríos. Bueno, con esto dejamos mil disculpas de que no pude abrir los micrófonos. Son más de 50 personas. Es muy complicado y cumplido una hora 45, una hora 20, ya es el periodo en el cual uno tiene que terminar las conferencias porque si no se hace un poquito agotador por el tipo de medio que se utiliza. Muchísimas gracias. Muy amables. Muy amables todos. Muchas gracias Ramiro. Muchas gracias Héctor. Muy amables por su colaboración. Gracias. Alberto, felicidades por este tipo de eventos. Bueno. Ok. Las felicitaciones son ustedes que están trabajando mucho, que están trabajando por la construcción en acero y que han hecho estas muy buenas presentaciones. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.